Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones de Recursos Autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión nos han traído este teléfono móvil el cual no suben los datos, la red móvil dice solo llamada de emergencia a pesar de que el chi está en buen estado específicamente este es un móvil de la marca Alcatel el modelo 5059i específicamente vamos a el estado de la tarjeta SIM, dice desconocido, desconectado, fuera de servicio bueno vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a red móvil antes de comenzar por favor suscríbanse al canal de YouTube, recuerden, para alcanzar la meta de los suscriptores tarjeta SIM, vemos que los datos móviles están, la tarjeta SIM 1 predeterminado, 4G vamos a ponerlo en 3G y vamos a darle a aceptar son los datos móviles, vamos a apagar la tarjeta luego vamos a atrás, nos vamos a red móvil red preferida, vamos a elegir claro vamos a el tipo de red, vamos a establecerlo 3G2G, vamos a darle a aceptar y guardamos los cambios una vez hecho esto, vamos a darle aca en 3G habilitamos el roaming y vamos a establecer un APN red móvil vamos a vamos a digitar el siguiente código aterisco, signo de número aterisco, signo de número 4636 signo de número aterisco, signo de número aterisco nos lanzará esta configuración vamos a darle a la primera opción y aca vamos a establecer en GSM Auto PRL damos a ejecutar nos conectamos a una red wifi es establecer la conexión entonces una vez se conecta a wifi vamos a darle a ejecutar aca vamos a alternar la comprobación damos a actualizar actualizamos permitir los DNS y aca vamos a darle a inmediatamente para tener información de la red apagamos la radio y damos a ejecutar nueva vez luego encendemos esperamos a que cargue vamos a ver aca no nos no navega aparentemente aparentemente lo que vamos a hacer es entonces aca vamos a darle a global auto PRL a ver si aca si nos funciona a ve St an a vamos a cortar estamos en habilitar la conexión de datos a vean pa vez a la semana ven de igual forma no no nos carga vamos a darle a nicht en QMTS ejecutamos actualizamos deshabilitamos qué pasó vamos nueva vez a la red de a la configuración de red de los datos redes móviles redes móviles en ese caso vamos a establecer no pueden estar con un chico que trabaje en la calle esta configuración vamos a darle audio y gsm ejecutamos apagamos la radio y volvemos a encender no nos carga entonces vamos a elegir la configuración ya aquí pueden ver que efectivamente está navegando ya una vez hayamos establecido en la banda móvil de LTE o MTS simplemente reiniciamos el dispositivo una vez reinicie ya nos subirá con la señal establecida LTE o MTS damos en la habilitar los datos apagamos vamos a reiniciar el dispositivo para que nos suba con los datos ya establecido reiniciamos y esperamos a que el teléfono termine de reiniciarse vamos a ver vamos a ver si ha subido efecto la configuración recuerden este es un Alcatel del modelo la línea 50 54 50-40 nos funciona para todo tipo de Alcatel esto es fácil y sencillo simplemente deben seguir al pie de la letra cada uno de los pasos que hemos presentado para que pueda funcionarle recuerden suscribirse denle me gusta comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas entonces establecemos el tipo de conexión en solo LTE only LTE y actualizamos damos a seleccionar banda móvil automático aceptamos automático dice correcto como pueden ver y vamos a reiniciar el dispositivo si no le sube pero ya ven como ha subido sin necesidad de reiniciarlo ya nos permitirá navegar en la red de internet por favor recuerden suscribirse al canal denle me gusta comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas muchas gracias esto ha sido todo